Mar Velasco Cada que la veo, que de amor le quiero hablar Siento un cosquilleo, no me puedo controlar No se ha dado cuenta, que la quiero conquistar Que me vuelve loco, que a su lado quiero estar Casi pierdo la cabeza, casi pierdo la razón Día y noche pienso en ella, me ha flechado el corazón No es que sea muy bonita, pero tiene un no sé qué No sé si sea su boquita, tal vez su forma de ser Ni siquiera sé su nombre, aún no lo puedo creer Solo sé que al verla me hace estremecer No se ha dado cuenta, que la quiero conquistar Que me vuelve loco, que a su lado quiero estar Casi pierdo la cabeza, casi pierdo la razón Día y noche pienso en ella, me ha flechado el corazón No es que sea muy bonita, pero tiene un no sé qué No sé si sea su boquita, tal vez su forma de ser Ni siquiera sé su nombre, aún no lo puedo creer Solo sé que al verla me hace estremecer Casi pierdo la cabeza, casi pierdo la razón Casi pierdo la razón, día y noche pienso en ella Me ha flechado el corazón, no es que sea muy bonita Pero tiene un no sé qué, no sé si sea su boquita Al ver su forma de ser, ni siquiera sé su nombre Aún no lo puedo creer, solo sé que al verla me hace estremecer Salud de la gente, fuerte rey, compadre Ánimo FM Music Dale like, suscríbete y activa la campanita